Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del día, de la hora, del país donde me estés escuchando, yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Doc Coaching de la Academia Online y de la saga Desafiar la Reactividad, saga que se compone del libro 1, del libro 2 y del libro 3 cada libro viene acompañado de una plataforma de vídeos que acompañan toda la lectura, ¿vale? y luego además tienes el diario de los paseos, que es un diario de ejercicios donde vas a tomar mucha conciencia de los paseos con tu perro para poder ir progresando en esa ayuda que le vas a proporcionar a tu perro para que esté más tranquilo durante los paseos y que los pueda disfrutar porque un perro con problemas de reactividad el primero que no disfruta los paseos es tu perro luego tú, pero primero tu perro porque está en constante estrés bien, hoy es el vídeo que comenté ayer, donde voy a contestar preguntas que que me habéis hecho por Instagram y no sé lo que tardará no sé cuánto durará el vídeo, ¿vale? porque tampoco sé muy bien las preguntas he de decir que las preguntas tienen cero contexto por lo tanto mis respuestas tendrán que ser muy generales porque para contestar de manera más incisa pues evidentemente necesito conocer muchos detalles del entorno del contexto de la situación de la historia de de todo realmente de todo ¿vale? cuando hago visitas presenciales u online personales necesito rascar mucha información para poder entender lo que realmente está pasando con el perro así que vamos a intentar contestar las máximas posibles y de la manera más mejor que pueda ¿vale? a ver la primera vale lo voy a hacer por orden de llegada y la primera es de Sheila y Draco ¿por qué cuando van los tres juntos atados ladran a todos los perros y si van separados no? esto es una pregunta muy interesante porque las personas que tenéis dos o más perros siempre aconsejo que los trabajéis de manera individual porque nunca va a ser igual el comportamiento de los perros cuando van en grupo o cuando van por separado cuando van en grupo hay un contagio evidentemente grupal hay una hay una hay parte de imitación parte de contagio emocional en cuanto uno se excita y los otros se unen al tema y luego evidentemente hay aprendizaje conforme se va repitiendo toda la historia pero lo más importante aquí es que cuando tú tienes un perro que aquí por ejemplo esta pregunta 3 3 perros que van atados y ladran a todo y cuando van de manera individual no aquí lo que te diría es uno observa quién empieza cuando van en grupo quién de los tres empieza y entonces una vez siempre cuando tenemos dos o más perros y uno de ellos empieza siempre uno y los demás se unen a la fiesta entonces olvídate de los que se unen a la fiesta tú tienes que ir tienes que trabajar digamos o tienes que comunicarte con el perro que inicia a la hora de que terminen o de que no reaccionen tienes que centrarte en uno no te puedes centrar en los tres porque uno empieza los demás se contagian y tanto para bien como para mal es decir para ladrar y para callar porque es normalmente digo normalmente por el general tengo que contestar de manera general porque no me sé el contexto ni la historia de los tres perros pero por el general uno empieza y los demás se contagian has de identificar quién de los tres es el que inicia y trabajar con este perro y los otros irán como que a caballo de este perro y de las reacciones de este perro pero es completamente normal y completamente habitual que en grupo tengan una reacción y por separado tengan otra ¿por qué? porque no está el grupo para reforzar la conducta entonces aquí tienes que ver si ese ladrido que tú comentas es por miedo es por desconfianza es por protección ¿vale? que uno quiere proteger al grupo y entonces quiere echar a diferentes estímulos que haya por la calle para que nos acerquen etc, etc, etc eso lo tienes que lo tienes que identificar tú lo tienes que observar tú una de las pautas fundamentales que tenemos que tener todas las personas con perros es la observación esto es fundamental sin observación no podemos hacer nada porque vamos a ir totalmente a ciegas entonces es muy normal pero entonces tienes que identificar al que ladra y trabajar con él entonces te diría ese enfócate en trabajarlo de manera individual observa de manera individual su lenguaje si es que no ladra porque siente tanto miedo a lo mejor que está como acobardado en cierto sentido si es realmente porque ladra por protección hacia el resto del grupo y entonces como no hay resto del grupo cuando va individual no ladra pero tú lo ves bien lo ves seguro de sí mismo no lo ves con miedo etc, etc y tienes que sacar tú también tus propias conclusiones con la observación del lenguaje de tu perro y de las emociones de tu perro también tienes que observarte a ti misma si cuando vas con los tres perros vas más insegura y cuando vas de manera individual vas más segura de ti misma porque eso también puede tener y normalmente suele tener incidencia en este aspecto cuando voy con tres evidentemente el control sobre tres perros es mucho más ínfimo es mucho más débil porque no es lo mismo controlar un perro que controlar tres ante cualquier situación improvisada que nos pueda pasar bien porque nos tire de correa o bien porque venga un perro suelto o porque se acerque uno igualmente con correa pero que no nos fiamos pues no es lo mismo llevar tres perros dos que uno entonces tus propias emociones también las tienes que examinar para ver si cuando tú vas con los tres vas más tensa y vas más insegura y eso provoca la reacción de los perros y cuando vas de manera individual con ellos te sientes más segura porque te sientes con el control de la situación de cualquier situación que pudiera pasar de acercamientos de perros de cruces de perros o de personas monopatines niños lo que sea a lo que sea que ladre porque no lo sé ¿vale? tampoco me lo pones entonces te diría esto uno observa quién inicia dos de manera individual también observa el lenguaje de cada uno de tus perros sobre todo el que inicia en grupo tres tus propias emociones y tus pensamientos cuando vas en grupo y cuando vas de manera individual y a la hora de volver en grupo yo te diría que una vez has localizado a quién inicia luego en vez de meter al grupo completo mete a uno solo de ellos de los otros dos y observa y después quitas a ese que has añadido y metes al otro que pero volverán a ser dos el que inicia y el otro y luego otra vez el que inicia y el otro y observa las diferencias que tiene este perro que inicialmente inicia valga la redundancia cuando va solo cuando va con uno de ellos o cuando va con el otro de ellos y luego cuando va con los tres y aquí saca tus conclusiones vale y luego a la hora de una vez sepas por qué cuál es la causa del por qué se pone a ladrar y si los otros son que se contagian eh tienes que analizar cuál es la causa de eso y solucionarla es decir solucionarla o ayudarle o anticiparte vale normalmente nos tenemos que anticipar precisamente para poder ayudarle si es que reaccionan porque tienen miedo pues de poder coger esa distancia que necesitamos esto lo tienes explicado en la saga esa distancia que necesitamos para que el perro se sienta seguro a la hora de caminar por la calle vale elisa reactividad a bici corredores coches bueno esto aquí podría hacer de hecho hay toda una lista de reproducción en mi canal de youtube que hablo sobre todo esto y evidentemente la saga desafía a la reactividad viene todo explicado al detalle de todo esto de la reactividad pero aquí lo más importante una de las cosas más importantes iniciales que tienes que hacer y lo he dicho antes también es intentar buscar la causa la causa la raíz de esa reactividad si es por la parte de frustración porque es instintiva y no puede liberar ese instinto de perseguir coches corredores bicis etcétera y entonces se frustra y a raíz de la frustración viene la reactividad si es por miedo si es por manejo de la correa si es por aquí en el libro en el libro desafía a la reactividad 1 aquí te pongo todas las causas que pueden haber ¿vale? cuáles son los factores que pueden haber que pueden influir en la reactividad de tu perro y es importante que la analices y que sepas identificarla porque hasta que no sepas qué es lo que motiva a tu perro qué es lo que provoca a tu perro que tenga esta reacción reactiva vas a estar dando palos de ciego que no vas a solucionar absolutamente nada entonces lo primero siempre es buscar la causa o las causas que a veces son varias muchas veces son varias rara vez es de manera individual ¿vale? y a partir de ahí empezar a trabajarlo claro aquí no puedo darte pautas generales pautas generales digo están todas puestas en los libros pero tienes que trabajar mucho el tema de las distancias tienes que trabajar mucho la parte de gestión emocional tienes que trabajar mucho la parte del estrés porque cada reacción reactiva tiene un pico de estrés el estrés acumulativo es muy negativo entonces hemos de darle al perro tiempo de bajada es decir tiempo donde el perro se relaje de esa reacción reactiva que ha tenido ver también en casa si realmente el perro está tranquilo si tira las necesidades cubiertas cuál es tu maneja de correa cómo es el entorno desde cuándo tiene estas reacciones reactivas o sea es muchísima información la que tienes que recabar para empezar a trabajar con él porque a veces a veces no la gran mayoría de personas queréis pautas pim pam pum en plan milagro y no y no primero importantísimo 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 es buscar la raíz del tema y para esto necesitas hacer un estudio y de memoria en el caso de que el perro lo tengas desde hace desde antes de que el perro empezara con la reacción reactiva en el caso de que sea un perro recién adoptado o medianamente recién adoptado y no sepas nada de cuál es la causa que pueda llegar a tener aquí lo importante es conocer el lenguaje del perro para saber identificar si es por miedo si es por por sobre excitación si es por frustración si es por estrés o sea tienes que saber identificarlo por su lenguaje corporal por eso el aprender el lenguaje cariño del perro es fundamental vital e importantísimo si no no vamos a entenderles vale mili bueno no voy a decir los nombres porque hay algunos que no puedo hay otro que es eh 0403 otra pregunta es mucho miedo a la peluquería cuando vamos por las calles que van a ella ya no hay forma bueno aquí evidentemente ha aprendido el recorrido que va hacia un sitio que no le gusta absolutamente nada porque para para tu perro es una experiencia negativa entonces tienes dos opciones o ir cambiando de ruta lo que pasa es que irás gastando cada ruta de ellas y dos hacer que la peluquería sea una buena experiencia transformarla de mala a buena si la transformas de mala a buena evidentemente ya el transcurso el recorrido hacia la peluquería ya será algo agradable es como cuando el perro sabe que va a la playa o cuando el perro sabe que va a la montaña por ejemplo que está súper emocionado de contento porque sabe que va a un sitio que le gusta entonces una vez más lo que he dicho en todas estas aunque el contexto sea diferente la raíz porque tu perro ya no hay forma de que pase por las calles que manda la peluquería porque tiene una mala experiencia con la peluquería transforma eso trabaja con el peluquero con la peluquera para que ese momento sea algo positivo para el perro la peluquería no tiene por qué ser algo traumático de hecho si la peluquería es algo traumático para el perro hay que hacérselo ver hay que mirar a lo mejor de cambiar de peluquero canino si no sabe bien tratar a tu perro o hacer que esa experiencia de la peluquería sea algo ya no digo positivo pero como mínimo neutro y luego sobre todo el después el después de antes de salir de la peluquería que sea algo lo más positivo y lo más agradable para el perro porque así tendrá ganas de volver evidentemente si va a una sala de tortura pues no va a querer ir pero es que ni tu perro ni tú tampoco querrías ir entonces transforma ese momento transforma la peluquería en algo positivo y entonces automáticamente se transformará el recorrido porque si no es ir poniendo parches otra pregunta es el temperamento carácter lo determina en cierta medida la raza no el temperamento es con lo que nace el perro nace ya con un temperamento determinado en función de la herencia genética evidentemente la raza va a condicionar mucho este temperamento porque tiene una genética distinta evidentemente y además dentro de la raza cada familia cada linaje va a tener un temperamento diferente pero sí que va a tener algo en común entre comillas que es la parte instintiva la parte instintiva sí que es común en las razas dentro de que cada raza luego o cada camada en función del criador o de si es un antojo de dos personas que crían a sus perros o se les antoja cruzarlo con el perro del vecino pero si vamos contando que realmente son criadores responsables buenos criadores que de esos hay muy pocos que tienen en cuenta el linaje evidentemente hay por ejemplo criadores que crían una cierta raza bajando o reduciendo ciertos instintos y de esa misma raza hay otros criadores que fomentan ese instinto ¿vale? entonces la raza va a predisponer un instinto por ejemplo el podenco evidentemente sabemos que el instinto de caza va a estar muy a flor de piel en el tema del labrador el instinto de cobro va a estar muy a flor de piel en el pastor alemán el instinto protector va a estar muy a flor de piel en el border collie el instinto de pastoreo va a estar muy a flor de piel luego cada individuo de esa camada tendrá más o menos intensificado o potenciado ese instinto ¿vale? pero sí que condiciona porque no es lo mismo convivir con un vuelta a lo mismo con un podenco o con un galgo o con un o con un braco ¿vale? que son puros perros de caza con lo cual cuando te los lleves a la montaña si cogen un rastro lo van a querer perseguir porque forma parte de ellos ¿vale? en cambio por ejemplo es más difícil que pase eso pues con un pastor alemán con un labrador con el que dentro de que tengan instinto de caza porque todos los perros lo tienen pero no lo tienen tan potenciado quizás como para meterse tan de lleno en la caza dentro de que todos los perros tienen instinto de caza ¿vale? y todos los perros pueden querer perseguir un rastro pero la intensidad y la manera de hacerlo va a ser muy diferente va a ser más fácil controlar la persecución de caza por ejemplo de un labrador o de un pastor alemán o de un Doberman o de un American o de un Chihuahua que no de un perro especialmente de caza ¿vale? donde han potenciado genéticamente ese instinto pero el carácter no lo determina la raza el carácter lo determina evidentemente la genética la genética en cuanto por ejemplo si ese perro nace de una madre y un padre inseguros ya de por sí y con una experiencia de parto y de embarazo pues un poquito traumática evidentemente esos cachorros van a nacer con una inseguridad o con un miedo genético que va a condicionar mucho su carácter ¿vale? porque quizás no va a ser tan bivaracho porque ese miedo va a condicionar la manera en que en que se relaciona con el ambiente ¿vale? en cambio un perro puede tener un temperamento nacer con un temperamento más seguro de sí mismo o menos seguro de sí mismo por esta parte que te digo la parte del temperamento como digo es la parte con la que nacen luego el carácter evidentemente va condicionado al temperamento pero lo podemos moldear con la educación más que con la educación con la manera en la que subimos a ese perro y en las condiciones en las que vive ese perro si ese perro vive en unas condiciones constantes de maltrato evidentemente el carácter de ese perro lo vamos a condicionar quizá mucho a una desconfianza y a una tendencia quizá a conductas agresivas motivado por el ambiente en el que ha subido pero esa conducta agresiva que pueda sacar más adelante no es no forma parte de su no tiene por qué formar parte de su temperamento porque viene condicionado por la por el ambiente en el que se ha criado el perro y viceversa un perro con un temperamento más tímido ¿vale? podemos conseguir ambientalmente gracias al ambiente en el que criamos a ese perro que dentro de que sea tímido logre relacionarse con el entorno de una manera un poquito más segura y más extrovertida aunque dentro de él estará esa timidez ¿vale? pero quizá podremos soltarla un poquito más en función del ambiente entonces no lo condiciona no lo determina la raza no determina pero la raza la raza condiciona por los instintos que tiene ¿vale? no es lo mismo el instinto de caza que el instinto de protección que el instinto de presa que el instinto de pastoreo no son no son iguales esos instintos y esos instintos van a condicionar tu vida diaria ¿por qué hay tantos problemas con los border collies en las ciudades? porque es un perro de pastoreo con un alto instinto de pastoreo en el que el 95% 98% de los border collies que lleven en la ciudad tienen problemas de reactividad hacia todo lo que se mueve ¿por qué? porque es un perro que no tendría que estar viviendo en ciudad sino que tendría que estar pastoreando pero lo metemos en la ciudad porque nos hemos encaprichado y hemos metido ese perro en ciudad pero es un perro que va a tener problemas porque es un perro muy sensible es un perro muy delicado en ese sentido hablo de general luego tenemos particularidades en individuos más seguros de sí mismos etc etc y ahora se está criando más una línea de border collie con menos instinto de pastoreo para que sea capaz de convivir más en ciudad pero si tú te coges un border collie de un pastor pues evidentemente ese perro va a tener un instinto de pastoreo brutal que te va a condicionar muchísimo en la vida diaria en la ciudad es raro que no tengas problemas con un border collie en ciudad son contados los casos de border collies que en ciudad no tienen problemas con el movimiento bicicletas corredores monopatines motos lo que sea ¿vale? ¿por qué? porque forma parte de ese instinto el pastor alemán es un perro muy protector que ya se fomenta ese instinto protector del pastor alemán dentro de que es un pastor es una raza que se ha criado más hacia la protección y hacia la guarda por lo tanto es muy normal que si el perro tú vas paseando con un pastor alemán y se acerca a una persona a ti directa pues es muy normal que este perro salte de manera protectora frente a ese estímulo que le está acercando que el perro no conoce y que desconfía y que necesita proteger a su grupo que en este caso eres tú ¿vale? entonces no determina pero sí que condiciona por lo tanto a la hora de de elegir qué tipo de perro quiero has de saber un poquito que esto un poquito no has de saber bastante qué instinto va a tener este perro que tú quieres si realmente concuerda contigo y con tu estilo de vida y con el ambiente en el que vas a criar ese perro ¿vale? luego hay gente que se cabrea porque lleva a su podenco a la montaña y se le escapa porque persigue un conejo pues no tengas un podenco si es que no te puedes enfadar porque tu perro quiera cazar porque tienes un perro de caza no te puedes enfadar porque tu perro proteja el territorio si tienes un mastín porque es un perro protector porque es un perro de guarda de territorio lo lleva en la sangre ese perro entonces no te puedes enfadar no te puedes enfadar si tienes un pastor alemán y salta ese instinto protector cuando se acerca a un extraño porque tienes un perro de este tipo entonces hemos de saber qué tipo de perro metemos en nuestra vida porque tenemos que convivir con esa parte instintiva ¿vale? luego tendrá su temperamento tendrá su carácter tendrá sus cualidades tendrá sus problemas de comportamiento entre comillas que todo problema de comportamiento viene derivado de un problema emocional por no tener sus necesidades cubiertas o no estar viviendo en el entorno en el que tiene que vivir ¿vale? entonces pero eso lo podemos prever ¿cómo podemos preverlo? teniendo o sea eligiendo realmente qué tipo de perro necesito necesito no necesitamos realmente sino qué tipo de perro puede ser realmente feliz en el entorno en el que vivo ¿vale? pero normalmente no es así normalmente nos encaprichamos de un tipo de perro porque estéticamente es muy bonito lo metemos en un entorno totalmente inadecuado para el perro luego el perro tiene muchísimos problemas para adaptarse el problema es para el perro el problema es para la persona en las personas se amarga la vida el perro está amargado también con muchísimo estrés muchísima ansiedad y al final pues ni uno está bien ni el otro está bien pero eso viene porque nuestra elección ha sido mala mala o bien por pena o bien por capricho ¿sabes? porque se nos han puesto un cachorro en la mano y ¡ay! que bonito tal y cual pero luego sufrimos las consecuencias pero mira que las consecuencias las sufra la persona me da exactamente igual el problema es que las consecuencias las sufren los perros que no eligen vivir ahí un border collie por ejemplo no viviría nunca vivir en ciudad la gran mayoría de perros no vivirían nunca vivir en ciudad ya te lo digo vivirían más en un entorno natural de naturaleza porque es lo realmente lo saludable para un perro y para nosotros también ¿vale? pero bueno hay perros que son más fácil que se adapten a ciertos entornos que otros en función de la potencia de la intensidad del instinto hola Mónica a mí me preocupa que tiene miedo a las personas si se le acercan o cuando vienen aquí el tema es por qué te preocupa lo que tienes que hacer es ocuparte en que tu perro vaya confiando poco a poco más en las personas no porque tenga que relacionarse con las personas y menos desconocidas porque no tienen ninguna obligación para hacerlo o sea no le podemos exigir a nuestro perro que se relacione con personas extrañas porque sería muy injusto por nuestra parte lo que sí que tenemos que procurar es no satisfacer a las personas desconocidas sino que procurar que nuestro perro no sienta miedo frente a personas desconocidas entonces aquí tenemos que buscar qué es lo que mi perro necesita evidentemente lo primero va a necesitar más espacio y más tiempo a la hora de confiar con las personas desconocidas tenemos que respetar los tiempos de nuestro perro que tiene miedo también hemos de entender y buscar una vez más la raíz del por qué por qué una mala experiencia es falta de socialización es un perro muy sensible por qué porque en ese por qué vamos a encontrar herramientas para poder ayudarle nunca hay que acorralar a un perro con miedo jamás hay que acorralar a un perro con miedo nunca 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 las personas desconocidas nunca deben tocar a un perro que no está mostrando su 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 aprobación a ser manipulado por una persona extraña porque a ti no creo que te guste tampoco que te manipule una persona extraña de la calle entonces igual que a nosotros no nos gusta que ninguna persona extraña nos manipule por la calle a los perros tampoco y entonces esto es algo que tenemos que cambiar el chip porque las personas tendemos a querer acariciar a los perros cuando los vemos porque ay qué bonito pero tenemos que ponernos en la cabeza y en la piel del perro yo soy un desconocido para el perro a mí me gusta que me toque cualquier persona desconocida por la calle y me acaricie no verdad que le darías un guantazo o le pondrías una denuncia pues lo mismo el perro el perro no tiene por qué dejarse acariciar por personas desconocidas el perro tiene que poder tolerar en el sentido de sentirse cómodo ante personas desconocidas y para eso tiene que confiar no tanto en la persona sino también en nosotros y en la situación pero si el perro necesita su espacio nosotros le damos su espacio porque va a necesitar un espacio la persona desconocida ni tiene que mirarlo ni tiene que tocarlo ni tiene que hablarle tampoco porque a veces también ay si yo también si tengo perro de toda la vida me da exactamente igual que tengas perro de toda la vida pero no mienes a mi perro olvídate que está mi perro aquí olvídate que está mi perro aquí tú habla conmigo y si mi perro quiere olerte ya te olerá y si mi perro quiere interactuar contigo ya interactuará contigo pero si a un perro con miedo a las personas no se les acorrala y no se les presiona no muerden un perro con miedo es fácil de que muerda porque es su autodefensa pero va a morder cuando se va a sentir acorralado o amenazado y es tarea nuestra que nuestro perro no se sienta amenazado ni acobardado ante personas extrañas las personas extrañas tienen que respetar al perro y si no lo respetan somos nosotros los que tenemos que ponernos las pilas y decirle a la persona olvídate de mi perro yo me acuerdo con Mori Mori era muy desconfiada con hombres muy muy desconfiada y era reactiva con hombres y siempre que tenía que hablar con un hombre y tal claro la perra ladraba y tal cosa digo olvídate de la perra olvídate de la perra tú habla conmigo y te dirijas a ella porque la típica gente ay no pero pobrecita que tal y cual que olvides a la perra que la ignores que si ella quiere venir a olerte ya te olerá y si no la ignoras y punto entonces que pasaba que a fuerza de hablar con la persona de estar un rato de dos minutos tres minutos cinco minutos la perra iba bajando el ladrido iba confiando en la situación de que veía de que la persona no era ninguna amenaza para la perra y muchas veces era la perra la que se acercaba a oler con prudencia y luego guardaba sus distancias en plan vale te he olido te he reconocido y ahora guardo la distancia porque no quiero saber nada de ti eso lo tenemos que respetar vale entonces lo que tenemos que procurar es que nuestro perro se sienta cómodo o medianamente cómodo no con la persona sino con la situación estando una persona desconocida y como se va a sentir cómodo un perro que tiene miedo a personas desconocidas con una persona desconocida aquí haciendo que la persona desconocida respete la distancia del perro y nosotros también respetando la distancia y tiempos de nuestro perro veo a personas que fuerzan al perro con miedo a dejarse tocar de no tengas miedo si es mi vecino si es mi primo si es mi y al perro la corranas luego el perro marca o el perro muerde y la culpa es del perro no la culpa es tuya la culpa es tuya porque no tienes que forzar nunca jamás a un perro con miedo a que sea tocado por un desconocido es que tú también morderías a la persona si una persona desconocida te quiere tocar sin tu consentimiento y más ahora ¿sabes? pero ya de por sí es que no es lógico ¿vale? entonces no te preocupes sino que trabaja con tu perra no con tu perra sino situaciones en las que tu perra vaya viendo que puede ir confiando insisto no en la persona en concreto sino en situaciones concretas con personas desconocidas poniendo tú las normas a las personas desconocidas de que no se acerquen a tu perra ¿vale? ni siquiera le hablen ni siquiera le miren que le ignoren como si no existiera igual cuando se pone nervioso o algo excitado enseguida busca algo para morder ¿hay alguna manera de y aquí se corta? sí bajar la excitación o sea es normal que canalicen esa sobre excitación y estrés que están teniendo en ese momento hacia algo que morder una piña un palo un algo que puedan morder para liberar ese exceso de energía entonces lo que tienes que procurar aquí bueno primero una vez más por qué qué situación son las que llevan a tu perro a esta excitación y trabajar esa gestión emocional de la situación procurando que no suba tanto la excitación ¿vale? para que no llegue a ese pico y si llega a ese pico deja que deja que libere y una vez libere procura mantener la situación en una estabilidad emocional que tu perro no se altere de tal manera ¿vale? claro no sé qué tipo de situaciones son porque no me lo pones pero lo más importante es digamos que nosotros también ver cuál es el saber diferenciar la excitación de la sobre excitación y procurar que no que no pase la línea de la excitación a la sobre excitación que es cuando ya pierden el control de todo y entonces usan mucho la boca y bien puede ser la correa bien puede ser cualquier cosa que se encuentran por el suelo ¿vale? porque ahí también hay mucho de liberación de energía y mucho de frustración ¿vale? porque son como como una olla express lo que hemos de procurar es que no lleguen a ese estado ¿vale? a veces nos preocupamos porque están en ese estado y lo que nos tenemos que realmente preocupar es de que no lleguen a ese estado y ahí ya tiene que ver mucho la situación y el contexto que no sé cuál es ¿vale? el miedo a ir por la calle aquí pues imagínate esto se abre como si fuera un un libro entero el miedo a ir por la calle pero ¿por qué? por falta de socialización por 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 mala experiencia desde cuándo tiene este miedo a la calle una vez más lo colabas con el tema del miedo el tema del miedo o sea hay que saber también si es un miedo genético el miedo genético no lo vamos a poder quitar entre comillas quitar si se le puede llamar la palabra quitar que no se el miedo no se quita ¿vale? como si fuera una garrapata sino que bueno menguar digamos ¿no? ese miedo para que se vaya transformando en seguridad aquí lo que tenemos que procurar es ver a qué tiene miedo cuáles son aquellos estímulos a los que tiene más miedo y procurar siempre entornos en los que esos estímulos se reduzcan al máximo para que se vaya sintiendo cómoda la calle y de ahí de a poco a poco irnos metiendo en lugares muy poco a poco y ir por zonas donde poquito a poquito vayan habiendo más estímulos pero y luego sobre todo si tenemos un día en el que el perro pues ha tenido muchísimo estrés porque ha pasado un mal rato en la calle al día siguiente sí que procurar hacer una reducción total de ese estrés o bien yéndonos a la montaña con el perro o haciendo más trabajos de olfato en casa y reduciendo la duración de los paseos ¿para qué? porque es conveniente que el estrés no se vaya acumulando sino que el perro tenga tiempos de reducción de ese estrés ¿vale? y trabajar muy a poco a poco esa seguridad en el entorno y a veces porque me he encontrado con casos en los que las personas incluso han tenido que mudar de zona a zonas mucho más tranquilas porque era lo que el perro necesitaba porque donde vivían era completamente imposible que el perro pudiera salir medianamente bien ¿vale? pero aquí hay que ver si es miedo a la calle en sí misma o miedo a los coches o miedo a las motos o miedo a las personas o miedo a los perros habría que analizar mucho esto pero si ponemos calle como algo general primero zonas con muy poquitos estímulos paseos muy cortitos donde tenga donde pueda tener muy poco estrés y luego ir alternándolo con zonas en las que no haya nada de estrés que sean el máximo de naturaleza posible para que libere ese estrés y al siguiente día pueda afrontar de nuevo la calle de una manera más más estable si todos los días hacemos que el perro se estrese al máximo nivel lo que vamos a procurar es un colapso de estrés en el perro y de lo que empieza con un estrés agudo pasa al patológico y después al crónico esto lo explico en el libro número 2 de desafiar la reactividad toda la parte del estrés ¿vale? y el libro número 3 también hablo del tema de los miedos en el perro y del tema de la nariz muy importante para perros con miedo pero aquí en el libro número 2 está dividido en dos bloques que es 1 toda la parte emocional y de gestión emocional y las emociones en sí misma y la parte y el bloque número 2 que es todo lo relacionado con el tema del estrés es muy importante toda la saga es importante pero este en particular que evidentemente está conectado con el primero y con el tercero ¿vale? pero es súper importante que esto lo tengas súper integrado lo que pongo en este libro súper súper integrado es un libro más denso es un libro que necesita leerse varias veces necesita ser subrayado y estudiado no leído estudiado ¿vale? sobre todo bueno todo tanto la parte emocional como la parte del estrés porque un estrés alargado en el tiempo es muy tóxico para el perro ya no solamente a nivel emocional sino también a nivel de salud entonces aquí tienes que tener muy presente este tema del estrés en tu perro ¿vale? me quedan 2, 4, 6, 8 2, 4, 6 digo porque ya llevamos 36 minutos voy a hacer otro vídeo ¿vale? lo voy a dividirlo en dos porque esto me llevará otra media hora 40 minutos voy a dividir el vídeo en dos para que no se haga tan largo ¿vale? así que de momento esto lo dejamos aquí y mañana os colgaré el otro vídeo con las siguientes con las siguientes respuestas ¿vale? nada más recordad que tenéis la saga imprescindible si no la tienes la tienes que tener como saga de mesita de noche porque te va a ayudar mucho tanto si tienes un perro con problemas de reactividad como si no lo tienes para prevenir precisamente la reactividad ¿vale? entonces si tienes un perro un cachorro un jovencito o un adolescente que empieza a estar ahí, ahí, ahí o que tú quieras evitar que lleguen las reacciones reactivas en un futuro que llegan normalmente a partir de la adolescencia esta saga la tienes que tener tienes que tener para estudiarla y aplicarla porque vienen pautas generales que luego con una serie de ejercicios en el que el que necesito que lo hagas para que tú sepas reconocer ciertas cosas en tu perro para luego aplicar correctamente las pautas ¿vale? también hay una serie de ilustraciones y luego están los vídeos que acompañan vídeos de casos también prácticos de casos reales donde de casos de alumnos y tal donde puedes ver cómo trabajan esa reactividad con sus perros ¿vale? así que esto lo tienes en desafiarlareactividad.com imprescindible que lo tengas es lo más completo que vas a encontrar sobre reactividad en el mercado español y nos vemos mañana en el siguiente vídeo para contestar las siguientes preguntas ¿vale? nada más hasta mañana chao chao ¿vale?